Vamos a continuar el ritmo de cumbia, se titula por ahí el coscolino, algo guapachoso por ahí Se titula el coscolino y se dice más o menos así Música El coscolino buscando mujeres, a ver los patitos lo que le pasó Pero al detrás de la muerte una viuda, en la noche el muerto se me apareció El coscolino buscando mujeres, a ver los patitos lo que le pasó Pero al detrás de la muerte una viuda, en la noche el muerto se me apareció El coscolino al horror y el espanto, volver a secar y buscar el pernán Pero al detrás de la muerte una viuda, encuesto temprano y me pongo a roncar Música El coscolino buscando mujeres, a ver los patitos lo que le pasó Pero al detrás de la muerte una viuda, en la noche el muerto se me apareció El coscolino buscando mujeres, a ver los patitos lo que le pasó Pero al detrás de la muerte una viuda, en la noche el muerto se me apareció El coscolino al horror y el espanto, volver a secar y buscar el pernán Pero al detrás de la muerte una viuda, en la noche el muerto se me apareció El coscolino al horror y el espanto, volver a secar y buscar el pernán Pero al detrás de la muerte una viuda, en la noche el muerto se me apareció El coscolino al horror y el espanto, volver a secar y buscar el pernán El coscolino al horror y el espanto, volver a secar y buscar el pernán ¡Gracias por ver el video!